Acabo de leer una estadística muy interesante que dice cuando nuestra vida sexual está bien, ocupa solamente el 30% de nuestra vida. O sea, aquellos que dicen que es tantísimo, pues bueno, hay personas que sí le dan un privilegio mayor a la vida sexual. Sin embargo, es más o menos un 30% de tu día. Cuando la cama nos está yendo mal, puede llegar a tomar hasta el 75% de nuestro día. Porque entonces estamos preocupados, no vaya siendo que ya se acerca la noche y empieza a haber ya esta ansiedad de qué es lo que va a pasar, cómo le voy a decir que no hay otra vez va a querer, ¿no? Y si le vuelvo a decir que no se va a enojar y que no funciona es esto. Entonces, de verdad, este empieza a ser un tema que nos empieza a tomar mucho tiempo de nuestra vida. Y justo esto dice, ¿no? Estas ideas, estos temores y estos miedos empiezan a estar incluso antes de nuestro inicio del día sexual. Y aunque hoy por hoy cada vez la sexualidad de las mujeres es diferente, lo cierto es que las mujeres no hemos tenido una educación sexual que nos permita la apertura, que nos permita conocernos, que nos permita disfrutarnos. La mayoría de las mujeres en nuestra sexualidad hasta hace poco estaba muy condenada en función de los hombres. Y las mujeres poco hemos aprendido a poder hacernos propio, ¿no? Hacer nuestro propio placer y a pedir lo que queremos, a experimentar y todo ese tipo de situaciones. Fíjense que entonces vamos aprendiendo de esto, sobre todo si nos enseñaron a que no tenemos que dar el tesorito porque ya no nos ponían atención, que no nos íbamos a casar y otras tantas historias, ¿no? Que definitivamente con esas primeras relaciones sexuales, que no solamente es aquella primera, sino quienes hemos aprendido así lo cargamos por el resto de la vida, y cada vez que vuelva a hacer la primera relación con otra persona vuelve a sentir ese miedo de que ya la regué, ¿no? Entonces, por supuesto que esto, fíjense que interesante, porque a los hombres que sí les enseñan la vida sexual, a los hombres que sí les dicen que tienen que experimentar, experimentar, las mujeres casi siempre después de un primer encuentro erótico se sienten como preocupadas de si las valoran, de si se hicieron bien, de si todo estuvo bien, y los hombres casi siempre se sienten bien, ¿no? Porque han aprendido algo diferente, y eso es algo importante, porque entonces esto va influyendo en cómo vamos construyendo nuestro concepto positivo a lo largo de la vida, o cómo es que vamos aprendiendo a más de acercarnos a tener más la vida sexual, y cada día podemos angustiar más. Lo importante de todo eso es que no todo está perdido, ¿no? Y eso es una situación muy interesante. De repente pensamos que la vida sexual, ¿no? Y el andar haciendo piruetas, o el andar disfrutando, tendría que ser con una fecha de caducidad. Y que entonces si ya no somos jóvenes, si no tenemos 90, 60, 90, o nos hemos pasado de los 50 kilos, ya no merecemos ese tipo de permisos. Sin embargo, siempre hay oportunidad de hacer algo diferente y de crecerlo para con nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Es muy importante informarnos. La verdad es que el conocimiento es poder, el conocimiento es libertad cuando lo sabemos buscar. Lo cierto es que la mayoría de todo ese tipo de situaciones es porque no conocemos, porque no sabemos. Y eso no está mal, ¿eh? O sea, realmente es que como seres humanos sería imposible ser expertos en todo. El tema es que si estamos reconociendo que es a lo que me incomoda, que no me gusta o que puedo mejorar, entonces el primer mejor camino siempre y en todo momento es investigar, aprender, informarte en torno a eso. Justo cuando te informas, seguro es que perderás todos estos tabús, todos estos mitos, todas estas ideas que te dijeron desde pequeño, ¿no? Historias en las mujeres que luego son infinitas las cosas que nos dijeron entre ellas, que se va a hacer muy grande, que no, ¿no? O sea, hay muchas cosas así como, yo podría decirles tantas cosas que nos dijeron de cuando éramos chicas, ¿no? O que nos dicen en torno a la sexualidad que no necesariamente son ciertas. La gran mayoría no lo son. O algunas no necesariamente lo son como nosotros lo entendimos. En cuyo caso, pues entonces tampoco es como que sea gran problema, solamente es aprender qué cosas, cómo podemos hacerlo y cómo podemos llegar a sentir el mundo. Cuando aprendemos y cuando cuestionamos, también conseguimos libertad, porque muchas veces estas son ideas que vienen desde nuestras abuelas, que le dijeron a nuestras mamás, ¿no? Que nosotros vivimos y que lo más triste de la situación es que efectivamente vamos a ir compartiendo con nuestros hijos, con nuestros sobrinos y generando que esa información siga existiendo, aún cuando viene de cientos de años atrás. Sí es importante tener presente lo siguiente. El cuidado personal es una responsabilidad de todos. No importa el tamaño, la medida, la edad. Cuando tú realmente te amas, te cuidas. A tu estilo y a tu forma. Pero cuando empiezas a dejar las cosas pasar, pues total, ¿no? Yo aumente el pillaje. Y entonces renuncias a la posibilidad, renuncias al bienestar, renuncias al día a día a hacer algo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos pasado, no sé cuánto tiempo, sin siquiera intentar ponernos una gota de maquillaje? O volver a ponernos esos pantalones que nos gustaban porque como ya engordé demasiado, yo no me los puedo poner. O como son mis flagios y me ven las piernas, no sé qué. O como ya hice esto, entonces de repente ya hace tardísimo tiempo que ni siquiera intento pintarme el cabello, ¿no? Cosas que realmente nos hacen sentirnos mejor como personas. Y esto no se trata acerca del dinero. Porque si bien es cierto, la belleza cuesta, y no hay que negarlo, eso no significa que no haya productos, que no haya escuelas al alcance, que no haya escuela de belleza donde lo puedas conseguir. Lo que sí es importante es nunca abandonar la idea de seguirlo haciendo y de estar al tanto de tu cuidado personal. Algo que me parece muy importante y que es algo, es como un tema de la historia de casi todas las mujeres, reconciliarse con el cuerpo. Y más porque el cuerpo seguramente ha pasado por muchos cambios. Si tienes ya que hubieron hijos, seguramente les es más complicado y viven mucho la lloranza del cuerpo que tenían. Cuando el vientre no tenía esas marcas, cuando el vientre no tenía ese tamaño, cuando había más firmeza. Y lo cierto es esto, ¿no? Todas las mujeres, todos nuestros atributos, ¿no? Pues sí, invariablemente son víctimas de la gravedad. Por lo solo les puedo decir que los hombres tampoco pasan de libre, ¿eh? Dejenme decirles, o sea, no crean que de gratis hay levantamiento de testículos, pero bueno, a ellos no les importa nada, ¿no? Pero sí, efectivamente es que la gravedad nos va a cobrar las facturas. Sin embargo, la peor factura que llegamos a tener que pagar en la vida es la que nosotros mismos nos imponemos. Lo cierto es que todos los cuerpos pasan por la gravedad. Y que si a tu pareja le importa muchísimo más esa gravedad de tu cuerpo, que tú como persona, pues a lo mejor no serías tan triste, ni mala idea que consideraras ser una persona con la que vale estar. Pero lamentablemente nosotros le damos el permiso de validarnos, de cuestionarnos, ¿no? Y de ponernos esa calificación que nosotros nos hemos puesto nosotros mismos. Reconciliarse con el cuerpo es una tarea que todos deberíamos tener como tarea pendiente. Y no solamente estoy hablando del placer, estoy hablando de la sensación del día a día, de cuando te despiertas y te ves a la cara, te ves en el espejo, ¿no? Conozco muchísimas personas que evitan incluso el reflejo de poder verse cuando va por la calle. Y lo cierto es que por más que te evites ver en un espejo, la realidad es que el mundo te está viendo, ¿no? Entonces evitarlo realmente no te lleva a sentirte mejor ni a verte mejor. Te lleva mejor, te lleva más a cambiar la forma en la que tú mismo te estás viendo como te presentas con el cuerpo, como te presentas con el mundo. ¿Sí? Sin embargo, si bien es cierto que hay cosas que podemos hacer físicamente, lo más importante siempre será la mente, ¿no? El órgano sexual más importante que tenemos es el cerebro. Realmente lo que importa es el contenido que le pones con tu cerebro. Yo lo he comentado muchas veces, ustedes no tienen una idea de la cantidad, ustedes que yo he visto, que son excepcionalmente hermosas, ¿no? Diríamos por ahí disculpidas, a veces con una ayuda quirúrgica, muchas otras veces por la naturaleza, ¿no? Sin embargo, hay veces que tienen aquello tan maravillosamente como algo y hermoso, pero que sienten tanto temor de la desnudez, que tienen tanto temor de estar con alguien más, que es cuando finalmente te das cuenta que no es tanto acerca de la carne, sino acerca de lo que pones en tu mente. La manera en la que tú te ves es la manera en la que tú lo sientes. Tengo la fortuna de muchos años haber sido la única socióloga en Tijuana y eso implicó que entonces los hombres que tenían problemas, tenían que ir conmigo o tenían que ir conmigo, y eso me dio la oportunidad de escuchar a muchos hombres. Y es interesante cuando nos damos cuenta que finalmente algo que a los hombres les gusta mucho, que les calienta, no solamente es lo visual, porque es cierto, son más visuales, pero en eso visual es la actitud en cuando tú te sientes con tu cuerpo. Y cuando tú te sientes segura de tu cuerpo, créeme que la figura, la textura puede ser menos significativa a una figura o a una textura, perfecta, sin fallas, pero con una gran vergüenza, con una gran culpa, con una gran timidez. Y eso es algo que solamente tú puedes cambiar. Y lo cierto es que eso es a pesar de cualquier situación que puedas llegar a tener. La otra es, de verdad, hay que aprender a escuchar el cuerpo. El cuerpo es sabio. Sin embargo, hemos pasado la vida problemándonos con el cuerpo, ¿no? Y situaciones tan sencillas como, no, no les voy a pedir que levanten la mano, pero yo puedo asegurar que al mínimo más de cinco tienen que hacer tu pie en este momento y estar peladas a la silla, ¿no? Que si porque en la conferencia, que si porque no sé qué, cómo me voy a parar ahorita y entonces se dan cuenta, ¿no? Y nos preocupamos en muchísimas cosas, menos allá de lo que necesita el cuerpo. Si el cuerpo necesita el baño, hay que dormir. Si el cuerpo quiere dormir, hay que dormir. Si el cuerpo quiere comer, hay que comer. Porque de verdad, yo estoy segura que también tienen historias donde han de haber querido dormir, ir al baño y comer, pero se estaban obligando a, pues no voy a decir por qué, porque el corteo, pero pues bueno, a mí no. O sea, es como, ¿cómo, cómo? ¿No? O sea, es como el cuerpo está con un asiento y enloquecido de hoy, pero espérame, si ya realmente es como suelto o aprieto, ¿no? O sea, es muy complicado esa situación. Entonces, de verdad, es como lo que necesita el cuerpo es porque lo necesita. Entonces, si el cuerpo no quiere, el cuerpo no quiere. Y eso es un grave problema. Somos muy buenas, sobre todo las mujeres, para postergar todo, ¿no? Primero los hijos, primero el esposo, primero la casa, primero la mamá, primero el papá, primero toda la gente, ¿no? Y al final nosotros. Entonces, de verdad, es como, escucha tu cuerpo, porque tu cuerpo algo te está diciendo. Y entre las cosas y los mensajes que más ignoramos es el dolor. El dolor no debe de existir, el dolor es una señal. Si no pones atención a por qué te está doliendo, si tú crees que puedes generarte más problemas, no solamente físicos, sino a nivel emocional. Importante experimentar, ¿no? Es que ni te vamos a saber si a ti nos gusta si te lo probamos. Y esto es bien interesante, de repente si en la comida lo hacemos, ¿no? Oye, ¿quieres que no me gusta? Pero ya lo puedo hacer, pero no me gusta. Si no lo has probado, ¿cómo sabes que no te gusta? ¿No? No, prueba. No puede pasar nada. Siempre y cuando no vayas más allá del respeto a tu propio cuerpo, de tus propios límites, de tus propios valores. En una de esas descubres que hay cosas que te gustan, como también puedes decir, no, pero ya lo viví, o no tan fuerte, ¿no? O no siempre, o no, o sea, otras opciones. Toma la iniciativa. Esta es otra historia, ¿no? Las mujeres lo venimos mucho así como que, ah, no sé, no, bueno, eso se tiene. No hace mucho la consultoria, pero ya no tengo tiempo. O sea, pero es que no, es que cada historia, ¿no? A ver, de verdad es que no esperen que el mundo entienda las señales. O sea, es como ve por lo que quieres. Y esto es en general en la vida, ¿no? O sea, es, si quieres algo, ve, tómalo y búscalo. Es que no esperes que llegue, ¿no? O que te lleguen, o que... Y en eso también me refiero al orgasmo. El orgasmo es quien no trabaja, ¿no? No le des la chamba al otro, de verdad. Es como si tú no te aplicas, no va a suceder. Sea aseptivo, ¿no? Y la actividad sexual es algo de lo que se habla mucho, porque no solamente se trata de ser aseptivo en el sentido de que coincida lo que piensas, lo que sientes, lo que hablas, lo que dices y lo que haces, sino que de verdad es que es consciente de incluir el placer, los límites, la responsabilidad y los valores. Hay que poner un poquito de cada uno de esos ingredientes, si tampoco se trata de que todo tengas que hacerlo. Sin embargo, que no te limites con cosas que no necesariamente son ciertas. Y en ese sentido, ser aseptivo también incluye el decir no. Y cuando no quieres, hay que no tener miedo de que la otra persona se enoje, de que la otra persona se vaya. Porque si realmente la relación es lo suficientemente fuerte para sostener uno, tenemos problemas, problemas en la cama, en otras tantas cosas de la relación de pareja. Y eso es algo que tenemos que tener como muy presente. ¿Y qué quiere decirles lo siguiente? La primera cosa que tienen que tener presente es olvidar la perfección. Es que a las mujeres les encanta, les encanta la perfección. No hay forma perfecta, no hay forma perfecta de tener relaciones sexuales. No existe el príncipe social. Ni tampoco es la princesa rosada. Entonces, a ver, es como lo que hagas por algo está en tu vida. Porque lo elegiste, porque hay una señal, porque hay una elección, porque es lo que te toca vivir, porque finalmente es lo que tenemos. Siempre que estamos más enfocados en todo lo que no tenemos, nos acercamos mucho a la frustración, a la tristeza, a la depresión, pero no al placer. Y esto es en todo en la vida. Olvida todo lo que tendría que ser, porque lo cierto es que como es, es de la única forma en la que es. Tu cuerpo, tu pareja, tus hijos, tu casa, tu vida. Porque tú la construyes día a día. Y si estás viendo todo aquello que no tienes más, te vas a dejar de poder cambiarlo. Fortalecer tu autoestima, de verdad es que también te va a llevar a que te sientas mejor en tu sentido. Que tengas una mejor relación con tu cuerpo, con tu vida, con lo que haces y con lo que vives. ¿Sí? Otra. Y lo que quiero dejarles es presente lo siguiente. La relación más importante es la que tienes contigo misma y contigo mismo. Con tu cuerpo y con tu mente. Solo cuando aprendes a amarte, cuando aprendes a sentirte en total libertad, también puedes acercarte al placer. Y todo eso está en tu mente. Está dentro de ti. No como tú crees que los demás te ven, ni como esperas que los demás se generen. Gracias. Los invito a que nos sigan en las redes sociales. En todas las redes sociales nos encuentran como Sexo con Roberta. Y todos los que están acá abajo son los programas de radio y televisión que participan semanalmente. Como lo decía Pati, hay un programa de radio precisamente en la recena donde ella está todos los días de 12 a 1. Y en las redes sociales lo pueden ver. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberta. Muchas gracias por haber participado con nosotros y por dar esta terapia gratuita de autoestima sexual. Zaira, muy bien, si pudieras pasar, por favor, para darle su reconocimiento a Roberta. Si gustas acompañarnos de este lado para que le asomen la foto del recuerdo. Guau, paparazzi, muchas paparazzi. Gracias, Roberta. Estás muy bien. Y bueno, vamos a tener...